¡Hola chicos! ¡Fresco! 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 Y bueno, 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 hola, ¿qué tal, viejas chumosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traen unos chinecitos bastante, bastante fresquitos. Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para este video? Pues, empecemos con que el día de ayer, o el día de antier, mejor dicho, el señor de Grefg, hizo una pequeña bromita sobre irse a Facebook Gaming. Esto, evidentemente, es falso, está claro, el propio Grefg lo dejó en claro en ese propio clip de cómo simplemente era una broma, ¿no? Para que muchos de sus seguidores se asustaran diciendo, no, ¿cómo Grefg te vas a ir a esa plataforma? Pues bueno, al final de cuentas, así resultó que fue una simple broma. Pues nada, gente, es eso. A partir de ahora, mis directos eran en Facebook Gaming, y nada, creo que es una decisión acertada porque allí me podréis ver mejor. Y nada, ha sido una bonita etapa en Twitch, pero bueno, creo que ya era el momento de cambiar y nada. Mis directos eran en Facebook Gaming. Muchas gracias a todos y nos vemos allí, ¿vale? Fuerte abrazo. Tú te imaginas por un momento. ¿Qué es eso? Ahora, quiero abrir, por cierto, un paréntesis, comentando con que realmente Facebook, como tal, una plataforma de gaming, está bien. O sea, yo he visto varios streamers que han hecho directos en la plataforma de Facebook y está, honestamente, la plataforma bien. Sin embargo, no sé, hay algo raro que sucede ahí con ciertas interacciones y demás. Pero bueno, ese es otro tema. Simplemente es como un meme que hay en sí entre la comunidad de que Facebook contra Twitch, Twitch contra, bueno, en aquel entonces Mixer y demás. Entonces, pues simplemente es un meme, ¿ok? Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Majichi. Y es que aparentemente, no sé si esto será broma, o sea, se ve un poquito en la carita de Nexus de que lo dijo en forma de broma. Pero no sé, realmente quedan ciertos a esto de que Majichi se va a Andorra. Sí, así es. Esto me parece interesante y se los voy a comentar más adelante. Pero bueno, en cuestión, este es el clip que estaría, entre comillas, comprobando que Majichi se va a Andorra. Bueno, ¿qué tal el viaje, Majichi, por cierto? Uf, un poco cansada. ¿Qué has cogido? ¿El AVE? Sí, claro. El AVE y la Renfe. El AVE y la Renfe. Madre mía. Claro, tres horas de viaje. Madre mía. Paliza. Pero bueno, hasta hoy. Ha sido express. Bueno, a Andorra también hay dos horitas así. Hay menos a Andorra, ¿eh? Bueno, el coche. Hombre, claro, no hay tren en Andorra, Majichi. Ya les he dicho que iba a ir mañana, pero... Casi, casi, casi. Ah, iba a ser mañana, es verdad. Acaba. Pero por al final no ha salido por trabajo. Majichi iba mañana a Andorra, mañana. Sí, pero no ha salido. F. Bueno, no pasa nada. Otra vez saldrá, no te preocupes. Pues sí. O sea, al final todo sale. O todo surge. Me parece curioso que abiertamente los streamers, youtubers, no digan que se van a Andorra porque... Si no, pues ya vemos lo que pasó con el Rubius, ¿no? Cómo se le tiraron al cuello, literalmente, porque empezaron a tachar de que no es posible que se vaya a Andorra, los impuestos. Por su culpa España va a estar en la mierda, como Cristinini, ¿no? Como Cristinini que decía, si se van todos, nos vamos, esto se va a ir a la mierda. Dios mío, pero qué ridículo es. En fin, eso me parece interesante. El hecho de que no digan que a dónde se van a ir a vivir por este simple hecho de ser cancelados. Y para ello mejor se ahorran todo eso y no dicen absolutamente nada. Eso me parece curioso. Pero bueno, también otros muchos no lo dicen porque si no la gente los va a empezar a molestar en donde llegan a vivir, ¿no? Pero bueno, Andorra que es un pueblo o una ciudad más pequeña, un país pequeñito, pequeñito. Pues está más complicado que fans lleguen a molestar a los streamers, youtubers y demás, ¿no? Pero en fin, eso es lo que quería comentar. El hecho de que me parece interesante e increíble. Cómo las personas ya no pueden ser libres de decidir lo que quieran. Uno con su vida y dos con su dinero. ¿Por qué? Porque ahora resulta que eso es motivo para ser cancelado. Eso me parece, ok, increíble. Pero en fin, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Hot Spanish. Y es que el día de ayer hizo un directo, o mejor dicho, un podcast. ¿Qué digo de directo? Un podcast con el señor Gus Gris en donde habló de temas muy interesantes como lo que pasó con Juan Pazurita ya hace años atrás. Y lo más polémico de todo, lo que sucedió con el pirata de Culiacán. Ahora, el señor Hot Spanish nos vaya a mencionar lo mismo, de que él no vio nada. No sabía absolutamente por quién iban. Pero que él simplemente reaccionó y se agachó al oír, pues, evidentemente, las detonaciones. Y ahora, lo que me pareció interesante de estas palabras que dijo Hot Spanish, que yo también me quedé como que un poquito WTF, es el hecho de que menciona que a día de hoy todavía vive con traumas el señor Hot Spanish. Sí, así es. Y esto, honestamente, me parece bastante normal. Y de hecho, lo veo bastante, bastante ligero. Los traumas que él tiene, porque cualquier persona con una experiencia así, muchos quedan traumados de por vida. Y lo que se me hace más increíble es que, literal, Hot Spanish se fuera a vivir. Porque, actualmente, antes estaba viviendo en Estados Unidos. Simplemente vino, cuando ocurrió todo eso, de vacaciones, por así decirlo. Y él, pues, después de hace unos dos años aproximadamente, que se vino a vivir aquí a México y a Guadalajara. O sea, en plena boca del lobo, literalmente, se fue a vivir. Y ahora, eso, la verdad, yo cuando vi que se venía aquí a México a vivir a Guadalajara, me pregunté qué es lo que estaba sucediendo. O sea, acaso a Hot Spanish no le había afectado lo que había ocurrido. Pero sí, sí le ha afectado. Y vemos que el propio menciona que, cada vez que llega a haber cierto carro sospechoso, llega a tener miedo, llega a asustarse. Y cómo no, o sea, honestamente, algo así se queda para toda la vida. Pero, bueno, el propio Hot Spanish se decidió adentrar en la boca del lobo. Pero menciona que, mientras que él no haga nada malo, no se meta con nadie, pues, no le va a pasar nada. Esperemos que esto sea así. Y, al final de cuentas, creo que sí, efectivamente es así. Mientras que no te metas con nadie, haga las cosas bien. No tienes por qué, pues, padecer por nada de eso mal, ¿ok? Pero, bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Wismichu. Wismichu, y es que en cuestión, el señor Wismichu respondió a una pregunta que le hizo un fan de Dallas Review, o una fan, tras, bueno, el tuit que ya habíamos visto con anterioridad. Respondió el señor Wismichu a este tuit, el cual dice, Bro, literal, Dallas tiene un video entero ofreciendo resolver por privado y Wismichu no quiso, a lo que Wismichu responde. Si quieres resolverlo por privado, envías un mensaje con una propuesta decente a través de tus abogados. No haces un video de mierda para inflar más el conflicto. Parecéis tontos para no daros cuenta. A ver, ¿eso qué tiene que ver? O sea, la propuesta está ahí. El video estaba ahí, pidiéndole que lo hablaran todo por privado. ¿Qué va a incentivar? Si al final de cuentas se acepta dichas disculpas, ya no tendrá por qué haber ningún conflicto, ¿no? Realmente no tiene ningún sentido. Aparte que el propio Dallas, antes de llegar a juicio, precisamente en una conciliación, se pedía eso, que se arreglaran las cosas, que se podían mediar ambas partes. Pero sin embargo, Wismichu y su abogado no quisieron. Por lo contrario, le dijeron a Dallas que lo iban a denunciar. Lo que no os cuenta que para la querella criminal que le puse, antes de ir a juicio, se tiene una oportunidad de mediar. Y mi abogado se presentó en la mediación con capacidad de poder mediar. Ellos no solo no quisieron hacerlo, sino que en fin... Así que nuevamente, inclusive por la vía judicial, Wismichu tampoco quiso solucionar nada. Así que, pues bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Luisito Comunica. Y es que el día de ayer, Luisito Comunica subió esta fotografía con el expresidente de México, Vicente Fox, de la generación, me parece, del 2000 al 2006, del partido político del PAN. Y bueno, evidentemente esto provocó unas cuantas críticas. Vi comentarios que le estaban diciendo a Luisito que iba a ser funado por esto. Por ejemplo, aquí vemos una persona que dice, la cagaste. Ya sabíamos que eras panista, rey. No, ¿en dónde te sentaste, Luisito? Dile que regrese lo que se robó. Cuidado con tu cartera, bro. Y bueno, aquí otras personas que empezaron directamente a decir cuál es el problema con que sea panista. Y bueno, se empezaron a insultar, ¿no? Entre ellos ahí en los comentarios. Esto le puede traer problemas a Luisito Comunica porque, ojo, esto es parte de un podcast que va a ser Luisito Comunica próximamente que va a subir. Y aparentemente ahora, pues, no hay como tal tantas críticas que le ha llegado a Luisito Comunica. Sin embargo, sí que se puede llegar a meter en problemas. Y de hecho, se va a meter en problemas, eso está claro, cuando suba su podcast de forma indirecta o no. Porque vaya, al final de cuentas, Luisito le va a preguntar ciertas cosas, ya sean polémicas o no. Pero al final le va a salir algo que la gente del otro bando, del otro partido político, va a empezar a decir, ah, vean, Vicente Fox dijo esto y Luisito Comunica lo está apoyando. Obviamente, si pasa como lo de Rix, que terminó sin refutarle absolutamente nada, pues, obviamente, que sí va a ser cancelado Luisito Comunica. Así que, bueno, pero en problemas, hemos visto que ya hay varias personas que están criticando a Luisito Comunica, que cuando suba el podcast, va a meterse aún más en problemas. Estoy seguro de que sí. Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, pasando a esta siguiente y última noticia, la cual es sobre AuronPlay. Y es que resulta ser que el día de ayer, en un directo que hizo especial de Just Chatting, en donde nada más habló con sus seguidores, pues, bueno, le preguntaron ciertas cosas y en una de esas salió en la plática de que AuronPlay normalmente no suele ser tomado en serio y de que por eso lo ha llevado a varias cosas a decir libremente en streamer ciertas pullitas que nadie llegue a captar. Nadie me toma en serio. Es algo que me he fijado. Nadie me toma en serio. Tengo esa imagen del Tito Auron que siempre está de broma y nadie me toma en serio. Yo en stream he llegado a decir auténticas barbaridades y nadie las ha pillado. He llegado a lanzar auténticos cuchillos llenos de rabia a personas y nadie los ha pillado. Cuando si alguien estuviera atento, pillaría que yo de vez en cuando lanzo cada cuchillito. ¿Sabes? Lanzo cuchillo por aquí, cuchillo por allá y nadie lo pilla. Y me encanta, ¿eh? Porque digo, coño, aprovecho el bug porque nadie se da cuenta, pero yo a veces sí que lanzo alguna cosita tal y nadie lo pilla. ¿Por qué? Porque no se me toma en serio. No se me toma en serio nunca. Y en parte está bien, ¿no? Porque dices, coño, tengo libertad para decir lo que quiera. Pero por otra digo, coño, es que es un diablo en serio que nadie me va a creer. Imaginaos que os tengo que contar algo. Es que la gente se va a reír. O sea, todo un pícaro el señor AuronPlay porque tal cual. O sea, nosotros nada más hemos hablado de ciertas cositas de que han pasado en directos de Auron, pero de ahí en fuera no sabemos cuántas más ha dicho y nosotros ni en cuenta. Eso sí que es un poquito interesante el saber y ver qué son esas indirectas que habrá mandado el propio AuronPlay. Pero bueno, de igual forma, más adelante en este directo le dijeron que sí podía felicitar a una persona y también a Reborn que recordemos que actualmente aparentemente no tiene ningún problema ya que el propio Auron primero había dicho que efectivamente que no quería ya ni siquiera hablar con Reborn que entre más lejos mejor esa persona refiriéndose a Reborn después dijo que pues bueno que ya habían solucionado las cosas que habían hablado y que no tenía ningún problema en volver a jugar con él. Hasta ahí es todo lo que sabemos que ha dicho el propio AuronPlay y ahora pues bueno de esta forma indirectamente al mandarle saludos pues mencionó de igual forma que esas bendiciones iban para todos contando con Reborn. Hola guapo saludos desde Costa Rica ¿me recuerdas? Te pedí bendecir a mi amor preciosa que no es mi novia y adivina qué pues aún no lo es jaja bendíceme y también a Reborn en su primer año en Twitch. El mundo está crazy el mundo hoy está la noche dura hoy está la noche dura saludos desde Costa Rica ¿me recuerdas? Te pedí bendecir a mi amor a tu amor preciosa ah sí tú eres tú eres el de ayer tú eres el de ayer que me dijiste saludos a mi amor preciosa y tal solo hay un problema que aún no es mi novia pues aún no lo es y también a Reborn en su primer año en Twitch pues me alegro una barbaridad la verdad para todos por supuesto así que bueno aquí pudo haber ocurrido dos cosas que efectivamente tal y como lo dice el señor AuronPlay no tiene actualmente ya ningún problema con Reborn y puede hacer perfectamente esto mencionarlo y decir lo que sea dos puede ser que realmente esto Auron lo haya hecho como para que tampoco alzar más polémica de la que puede haber con Reborn diciendo que todavía están peleados y demás quizás esa sea una opción y esto lo hizo para encubrir un poquito eso pero yo realmente me voy por la primera es decir yo supongo que ya habrán solucionado todo tampoco sabemos que es lo que hizo Reborn como para que Auron se haya enojado con él eso tampoco lo sabemos pero vaya si solucionaron las cosas supongo que no habrá sido algo tan grave ¿no? pero en fin ustedes que piensan de este vieja chema ustedes saben que lo ponen aquí en los comentarios para saber su opinión de ustedes ya que ustedes tienen la opinión importante de todos estos gm sin más que decir yo los estoy viendo hasta un próximo video gracias por ver este mismo adiós gracias por ver un próximo video Amén.